Sí, porque la información en el último minuto es que están botando el muro de la legua. Y Marilyn Pérez está allá y tenemos esa imagen en vivo y en directo. Marilyn. Marilyn Pérez. Tonka, a las 9 en punto comenzaron los trabajos para derribar este muro. Específicamente estamos en el pasaje Mataberi, en la comuna de San Joaquín. En este muro que divide la legua emergencia con los jardines 2 de San Joaquín. Hemos estado aquí antes, pero hoy ya se concretó. Ustedes están viendo en esta imagen la máquina que ya está empezando a derribar esta primera etapa, que es este pasaje que se va a abrir justamente aquí. Esto, mira, Esteban, si te puedes mover para ver cómo está el ambiente aquí. Mira, hay acto contingente policial. Tonka, están estas rejas que a diferencia de la otra vez no estaban. Ahora pusieron estas rejas para que los vecinos no se acerquen hacia allá. Hay contingente policial solo aquí y también al otro lado de la legua emergencia. Dígame, Tonka. No, recordemos que aquí hay posiciones súper divididas. Por un lado, no es cierto, obviamente esto es una decisión que ya se tomó, pero hay muchos vecinos que viven al otro lado del muro que lo único que querían era que esto no se derribara por protección, por lo que estaban viviendo, sobre todo los balazos y situaciones después de la cita de la tarde. ¿Cómo se ha manifestado y cómo se ha vivido eso ahora que se está botando el muro? Sí, mira. Sí, Martín, mira, los vecinos están, algunos nerviosos, otros un poco más tranquilos. Tengo a una vecina aquí a mi lado a quien le vamos a preguntar. Vecina, usted nos decía, llegó el minuto. ¿Cuál es la sensación de los vecinos ahora? Angustioso, mirar cómo nos botan el muro, la seguridad que nos daba. Qué terrible. Tristeza. Terrible. Martín, vemos bastante emocionada a la vecina. Ella los escucha por si ustedes quieren hacerle alguna pregunta. Vecina, gracias por compartir con nosotros. La última semana, ¿cómo ha estado la situación? ¿Cómo están durmiendo? Porque sabemos que en la noche se escuchan balazos, hemos visto también las marcas que quedan en sus casas. Pero, ¿cómo ha pasado la última semana? ¿Con mayor tranquilidad o como siempre? ¿Con un poco de miedo? No, estamos... Hay personas que todavía siguen durmiendo abajo. Porque igual ahí han habido enfrentamientos, pero nosotros por eso no queríamos que botaran el muro, hasta que nos blindaran a nosotros primero. Claro. ¿Usted duerme abajo? ¿También tiene esos resguardos? ¿Tiene hijos, por ejemplo? ¿De qué edad? No, yo tengo arriba en mi segundo piso, yo me puse un latón. ¿Usted puso un latón para protegerse? Sí. ¿Y usted tiene hijos, vecina? Sí, tengo un hijo. ¿De qué edad? De 15 años. ¿Y cómo lo hace? Porque además de las noches, va al colegio, se mueve. ¿Cómo se organiza usted en el día a día? ¿Hay preocupación? Cuénteme un poquito de lo cotidiano. No, por lo normal. Porque ellos se van por aquí, se van al colegio y llegan a la esquina. No les quiero dejarlo. Ahora usted dice que los va a ir a dejar cuando el muro ya no esté. Hay más preguntas, vecina. Juan Pablo le quiere hacer una. Vecina, buenos días. Preguntarle qué va a pasar esta noche. Buenos días. Porque yo creo que hay una preocupación principalmente con los vecinos. Usted ha conversado con ellos. ¿Se están poniendo de acuerdo? Mire, nosotros hace mucho tiempo estamos organizados como vecinos. Tenemos, nos compramos silbato, ayudamos a proteger la casa de los demás. Ya. Así que lo que queda aquí es que los dejen resguardados, porque pongan un carabinero por lo menos, que nos cuide. ¿Están con temor, vecina, para esta noche? Eh, sí. Sí, o sea, estamos esperando que terminen de votar para ver qué pasa. Claro, pero vecina, yo le pregunto porque los que voten en el muro no quiere decir que vayan a disminuir o terminar las balaceras. No, pues peor. O sea, eso finalmente es una realidad que va a seguir existiendo. No, por ahí vos lo van a blindar. Pero, ¿qué le están ofreciendo ustedes? ¿Qué le han dicho para darles protección? Mire, nos ofrecieron blindaje en los segundos pisos. ¿Pero qué significa específicamente blindaje? Martín, mira. Consiste en un latón de 3 milímetros que va entre medio de la construcción por dentro. Sacan el side-in, ponen el latón, ponen un... O sea, un fuerte. Una maciza, pesa, y ponen el side-in. Perdón, vecina, lo que usted nos está diciendo es que van a sacar ese muro para que ustedes ahora vivan con todas las ventanas tapadas internamente en su casa. ¿Eso es? Exactamente. Pero eso es impresentable. Pero ella vive así ya porque ya puso un latón en el segundo piso. Pero una cosa propia. Pero esto es impresentable. ¿Y qué garantías le han dado, han conversado con ustedes? ¿Cómo van a pasar los próximos días? ¿Va a haber mayor seguridad? Cuéntenos. Supuestamente van a colocar más carabineros para que no nos cuide. Oiga, ¿sabes que aquí estamos con nuestro abogado? Pato, ¿qué te parece a ti? Porque esto es como... Incluso lo encuentro como una urla. Fíjate que yo he seguido desde largo tiempo esta historia. Y la autoridad ha tratado de explicar, ha salido el ministro del Interior, el subsecretario, el alcalde, el intendente. Y en realidad el asunto pasa porque ellos necesitan que las policías puedan circular por los pasajes para poder hacer las rondas. Para poder capturar a los delincuentes. Pero las personas que están en estas casas... Y yo te quiero decir algo Martín. Yo escuché la entrevista respecto de las autoridades de vivienda. Dicen que no les van a dar alternativas de salida. Ellos van a tener que seguir viviendo aquí... O sea, no les van a dar alternativas para cambiar las otras casas de otros sectores. No, porque ya se gastaron 650 millones de pesos en estas casas. Entonces como el gobierno ya se gastó 650 millones de pesos... ¿Y qué va a pasar si le pasa algo a alguien? Marily. Sí, Martín, mira, lo que les han dicho es justamente que va a haber un resguardo policial permanente desde que se abra esta parte del muro. Pero los vecinos se acercan Martín, los vecinos tienen miedo. Ellos nos decían, yo sinceramente me voy a irse aquí hoy día, me voy a ir hoy día. Me decían, sí, mira, en este minuto hay resguardo policial en todo este sector. Si nos puede mostrar un poquito Esteban, Esteban, si te mueves un poquito para atrás, hay resguardo policial. Mira, hay carabinero, hay carabineros en esta barrera. Pero si Esteban se gira hacia la esquina, hay dos patrullas en ese sector donde están frente a las casas. Y más allá también hay equipos de fuerzas especiales. Pero ustedes, Martín, solo logran ver este lado del muro. Pero ustedes se preguntarán qué está pasando al otro lado, en la ley de emergencia. Allá también hay resguardo policial. También hay resguardo policial. Nosotros nos dimos una vuelta antes de ingresar a este lugar. Hay resguardo policial justamente detrás donde se está derribando esta parte del muro. Don Camila, una cosita, mire. ¿Ustedes alcanzan a ver dónde se está derribando el muro que ya está listo para que los autos se puedan pasar por ahí? ¿Está habilitado ya? ¿El muro lo van a botar completo o solamente esa parte que va a servir para que pasen los automóviles? ¿O todo el muro que vemos cuando paneó la cámara, todo ese muro va a ir abajo? Mira, está habilitada esta parte que se va a hacer por tramos. Esto es lo primero. Después se van a ir unos metros hacia el sector de Santa Rosa, pero como decías tú, mira, está habilitado esta y también están los cortes aquí, mira, donde están estos autos. Estos cortes son donde van a estar los muros, que son los que la gente teme porque están justo frente a su casa, mira. Está habilitado esta esquina, está habilitado donde están las patrullas, está habilitado el último corte que es, no sé si alcanzan a ver, donde están, un poquito más allá de las patrullas. O sea, este es el tercer corte. Esto se va a hacer por tramo. No creen los vecinos que sea todo hoy día, porque igual se demora tu aviso a quitar de las nueve de la mañana en este sector. Oye, ¿sabes qué, Marín? También, claro, dices que hay presencia policial al otro costado, pero que también hay ganas de saber qué están pensando algunos vecinos que también van a ver esto como una oportunidad de mejorar su calidad de vida. O sea, yo sé que lo veo por un lado, pero también hay otras personas que casi de alguna manera están raptadas por ocupar una palabra dentro de ese sector y que también ven como una oportunidad esta abertura. O sea, es difícil hacer un juicio, ¿verdad? Porque te encuentras con esas dos posibilidades, pero me imagino que esto a futuro, ojalá que sea una integración y un despeje del tema de la droga. ¿Algál quiere decir algo? Mira, yo quiero hablar un poco por la gente que está al otro lado del muro de la gente de La Legua. Yo conozco muy bien La Legua, estuve trabajando mucho tiempo allá. Hay gente, no todos son delincuentes, hay gente muy trabajadora, muy esforzada, que se sienten marginadas porque cuando van a buscar un trabajo y les dicen dirección y ellos tienen que poner La Legua, tienen que mentir porque son absolutamente rechazados. Discriminados. Exactamente, discriminados. Entonces, hay gente que digo yo que debe estar muy contenta porque se sienten en un callejón sin salida con este muro. Entonces, tenemos que ver también, pensar en la gente que es forzada, que es trabajadora, que es gente de bien, que claro, que para ellos es una libertad.